qué te parece si preparamos un rico chicharrón guisado con unas calabacitas elotes y rejas que te va a encantar en primera instancia vas a lavar las calabacitas yo ocupe medio kilo de calabaza de la larga y la pique en cuadritos pequeños de ahí vas a picar cebolla yo ocupe una cebolla chica y sólo en la mitad tú puedes ocupar más cebolla o menos cebolla eso depende de tu gusto y la vas a picar bien finamente ok ahora vamos a aplicar también jitomate lo vas a quitar la orillita y vamos a aplicar yo voy a ocupar medio kilo también de jitomate entonces bueno también en cuadritos pequeños bien picadito de ahí vamos a ocupar chiles tú puedes ocupar chile poblano yo en este caso ocupe guachinango porque pues me gusta más entonces siento que le da un toque más rico porque pues es más picocito pero tú puedes ocupar poblano también esto lo desvenas bien y lo partes en rajitas ya que picamos todo eso vamos a ocupar un poco de aceite en una cacerola y vamos a sofreír la cebolla la vas a sofreír hasta que se ponga un poco transparente esto siempre va a ser con la flama baja ya que está la cebolla transparente vas a agregar el jitomate y ahí lo vas a revolver y lo vas a dejar unos cinco minutos para que se empiece a coser transcurrido ya ese tiempo vas a echar en las rajas ok igual las vas a revolver bien que se sigan sofriendo con el jitomate y la cebolla y vamos a poner el lote yo compré el lote ya desgranado sólo compré un cuartito tú depende del tanto que vayas a hacer pues compras el elote ahí lo vas a dejar unos cinco minutos pasados los cinco minutos voy a agregar o agregué más bien la calabaza y pues ahí vamos a empezar a ver que va a empezar un poco a soltar su juguito todas las verduras puedes agregar un chorrito de agua si así lo deseas para que no se te vaya a pegar pero muy poquita agua como medio vaso de agua y vamos a dejar sazonar para que esto suelte sus juguitos ok vamos a sazonar con sal y por lo pronto mira yo voy a trocear mi chicharrón que acá lo tengo yo compré un cuarto de chicharrón también y bueno lo voy a partir en pedazos muy chiquitos para empezarlo a agregar mira ya que se coció un poco la verdura empieza a soltar su juguito y vamos a empezar a agregar los trocitos de chicharrón los troceas tú al tamaño que a ti te guste o sea de tu agrado vas a agregar todo el chicharrón de a poquito en poquito y lo vas a ir incorporando y solito va a empezar a hacerse blandito y a sumergirse para que puedas echar todo perfectamente bien ahí lo vas a dejar un buen rato como una media hora para que el chicharrón se pueda coser súper bien y quede suavecito ok y mira este guisado lleva pipicha pero a mí la pipicha la verdad no me gusta entonces yo puse cilantro porque si tanto si me gusta me encanta y ocupe que eso panela igual en cuadritos lo piqué y se lo agregué ya al último ya que está casi cocido el chicharrón pues agrego el cilantro y el queso ya nada más para que le dé un buen sabor y esto ya está listo para probar mira dime si no te gusta qué te parece esto pues ya lo puedes acompañar con unas tortillitas aguacatito no sé con lo que más te guste si te gustó la receta está súper fácil no olvides regálame un like deja tu dedito no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho ahora sí los veo en el siguiente vídeo adiós al ver una mariposa susurra de tu deseo más profundo ella elevará su vuelo y hará que llegue al gran espíritu y tu deseo se cumplirá